Bienvenidos a Semana Televisión. Gracias por estar con nosotros. A esta hora nos conectamos con Gustavo Bolívar, director del Departamento para la Prosperidad Social de EPS, uno de los hombres fuertes del gobierno Petro. Gustavo, un gusto que esté con nosotros en Semana. Muy buenos días a los internautas de Semana y a ti, Yesidia, tu compañera de panel. Bueno, así es. Gustavo, la plena pregunta que queremos formularle tiene que ver con esa decisión del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, que le pidió a cada entidad del gobierno nacional un recorte en el presupuesto en lo que resta del año del 5,6% por cada entidad. Usted está a cargo del DPS, la entidad que concentra las ayudas, los subsidios a las poblaciones más vulnerables. Concretamente en el DPS, este recorte, ¿qué va a implicar, Gustavo? ¿Va a haber menos subsidios? ¿Se va a afectar ese tipo de programas sociales? Bueno, primero tengo que enmarcar un poco, darle a la noticia un marco, y es que no es que haya fallado, digamos, no es que haya un hueco económico, simplemente falló un pronóstico que se hace cada año al iniciar el año. Bueno, el gobierno hace unas estimaciones de los ingresos, entonces dice, por petróleo vamos a recibir tanto, por divisas tanto, el Banco de la República nos va a aportar tanto, el IVA, la renta, bueno, todos los impuestos. Entonces ellos hacen como una estimación, y lo que falló fue la estimación, sobre todo en el recaudo, y ha fallado dos veces. El año pasado se estimó que el recaudo iba a tener 20 billones más de lo que se pudo captar, o sea, hubo menos, los impuestos fueron menores a los que se habían pronosticado, y este año también, o sea, no se ha cumplido la meta de recaudo, lo que quiero decir. Entonces, obviamente, responsablemente el gobierno tiene que hacer un recorte, preferiblemente dice el gobierno en funcionamiento y no hay una inversión, para poder estar a tono con los ingresos de la nación y los egresos. Los egresos son los gastos que tenemos los ministerios, los departamentos administrativos, etcétera. Entonces, obviamente, el gobierno lo que está haciendo es un congelamiento de una parte del presupuesto, no es, digamos, un recorte como tal, sino que decidió congelar 20 billones para, en el caso, una eventualidad en que ahora en el segundo semestre el recaudo aumente, pues, descongela. Si no, pues, obviamente ya se queda congelado para siempre. Pero eso es lo que pasó. Entonces, nos pidieron a cada entidad bajar el 5.6, que es más o menos lo que equivale el hueco fiscal que nos deja el menor recaudo pronosticado. Así es. Y en el caso del TPS, Gustavo, a usted en particular, ¿cómo lo va a afectar? Ese 5,6% usted, ¿cómo lo va a ahorrar? ¿De dónde va a tener que echar mano? ¿Dónde va a estar la tijera? Bueno, el presidente lo que nos pidió en el Consejo de Ministros es que no, tratemos de no afectar el programa de gobierno, que eso tenemos que defendernos. Entonces, yo tengo que decirlo, en estas entidades hay forma de hacer recortes. Lo que pasa es que hay muchos contratos que están andando, digamos, contratos de prestación de servicios, demasiados, digamos, los que encuentro yo en esta entidad, que cuando se venzan, es decir, ahora en julio, en agosto se vencen algunos, y en diciembre se vencen algunos otros, vamos a hacer unos recortes muy drásticos, porque hemos encontrado cosas escandalosas, digamos, en áreas de la entidad donde hay 200, 300 funcionarios, y a mi manera de ser, estamos haciendo un estudio de cargas para saber si estoy equivocado o no, podrían funcionar con menos personas. Entonces, después de ese estudio ya podré decir yo, bueno, vamos a hacer un recorte de austeridad aquí bastante alto, de tantas personas en cada área, digamos. Esto es lo principal. Del recorte que nos correspondió a nosotros, vamos a hacer un recorte de jóvenes en paz, digamos, de no afectar ni las madres cabeza de familia con niños menores de 5 años, que es renta ciudadana, niños menores de 6 años, perdón, de renta ciudadana, no lo vamos a tocar, ni se va a tocar Colombia adulta, que es el programa de los adultos mayores, que acabamos incluso de incrementar a 225 mil pesos a los mayores de 80 años. Eso no se va a tocar. Entonces, decimos tocar jóvenes en paz, nos toca tocar una parte de ahí. Y otra parte que vamos a usar es que, digamos, cuando nosotros lanzamos las jornadas de transferencias, muchas veces hay personas que no se acercan a reclamar. Entonces, siempre queda como un margen del 5 o 6 por ciento de personas que no reclaman. Entonces, el dinero va quedando acumulado, lo vamos a devolver. Entonces, para precisar, básicamente ustedes mantienen los subsidios, con excepción de jóvenes en acción, que le harían algún ajuste y de pronto si nos puede explicar un poquito cuál es el... Jóvenes en paz. Jóvenes en paz, perdón. Jóvenes en paz, el anterior, sí. Ah, bueno, pero hago una aclaración aquí que vale la pena. Hay dos programas para jóvenes. Renta Joven, que era el antiguo Jóvenes en Paz, y Jóvenes en Paz, perdón. Renta Joven, que era el antiguo Jóvenes en Acción, y Jóvenes en Paz, que es el programa con el que el gobierno piensa o con el que estamos, tratando de competirle en los territorios de más violencia en Colombia a las bandas criminales en el reclutamiento de los jóvenes. O sea, diciéndoles, mira, nosotros les pagamos un millón de pesos, pero tienen que estar estudiando y tienen que hacer trabajo por la comunidad. Entonces, el joven ya tiene la opción. Sí, la banda criminal le puede pagar dos millones o millón ochocientos, que es lo que les pagan, pero aquí yo me gano un millón tranquilo y trabajo por la comunidad y estudio. Entonces, eso es una disputa, eso fue un concepto que tuvo mucha polémica en su momento, porque decían que le íbamos a pagar a los jóvenes por no matar. Pero, digamos, la esencia real de ese programa es poderle competir a esas bandas criminales en sectores de Colombia con alta violencia y que tienen muy poca productividad. Digamos, no tienen empresas, no tienen forma de generar empleos ilícitos. Y en ese programa, ¿ya arrancó? O justamente, porque como se ha demorado en arrancar, es el que lo pueden poner un poquito en pausa. ¿O cómo operaría ese recorte, si se puede hacer así, en ese programa de Jóvenes en Paz? Sí, pero el programa ya arrancó, ya arrancó. Lo que pasa es que por el camino nos hemos encontrado con cosas muy difíciles, como por ejemplo, si yo anuncio el pago de ese programa, ya hay bandas criminales, es una cosa terrible, esperando que los jóvenes reciban el millón de pesos para quitarse. Son denuncias que nos han hecho. Entonces, nos toca hacer las transferencias silenciosas, muy callados, obviamente con el cumplimiento de los requisitos que les acabo de contar, pero digamos que es un programa que ya está avanzando, de repente no en la cantidad de jóvenes que quisieran, porque precisamente la focalización de estos jóvenes ha sido difícil, porque ellos tienen que entregar muchos datos, y ellos tienen todavía desconfianza en el Estado. Digamos, no hemos podido romper esa desconfianza del joven, de los territorios en violencia con el Estado, y entonces algunos se niegan a entregar los datos, y nosotros no les podemos dar ese subsidio a personas que no sabemos quiénes son, dónde están, hacerle un seguimiento de si están usando bien el dinero, etc. Entonces, digamos que la inscripción ha sido más baja del estimativo que teníamos. Y es decir, entonces ahí estaría el recorte. Ustedes presupuestaban a lo mejor más subsidios para una población mayor, y teniendo en cuenta todas estas complejidades, Gustavo, pues automáticamente se redujo esa población automáticamente, y cree usted que ahí puede estar parte del recorte, ahí puede estar parte de esos 5,6%. Sí, sí, para darle cifras. Nosotros estimamos para este año hacerle pago a 60 mil jóvenes, y vamos a terminar haciendo solo a 45 mil. Entonces, ese dinero, digamos, lo aportamos a esa vaca que está haciendo el ministro para poder congelar 20 billones y que las finanzas sigan funcionando normalmente, digamos que no lleguemos a un default, o que no lleguemos a una cesación de pagos, de normas, etc. Entonces, responsablemente el ministro nos pidió, otros ministerios lo han recortado de otros lugares, pero nosotros, digamos, encontramos ahí una forma de aportar. Entonces, el ahorro, la otra parte sería no renovar contratos de prestación de servicios que se van venciendo, ¿sí? ¿O cómo sería? Y si nos puede contar un poquito, ¿cuántas personas están trabajando bajo esa modalidad con el DPS? Que usted dijo que eran bastantes. Mire, el DPS tiene más o menos 1.500 funcionarios, 1.400 y pico, y tiene posibilidad, según el último estudio de cargas, de tener 700 y algo contratistas, o sea, llegar a 2.200. Nosotros no hemos llegado a esa cifra, digamos, estamos cerca de 1.900, digamos, como unos 450 contratos y 1.500 que son de planta, son de carrera, son inamovibles, pues a menos que la persona renuncie y no se pueden tocar. Entonces, lo que estamos mirando es que de esos, porque pues estoy diciéndole cómo recibir la entidad, digamos, de esos 400 y tantos contratos que se han hecho, que todavía no son los 700 que mandó el estudio de carga, yo siento que hay muchos que se pueden suprimir sin afectar el funcionamiento de la empresa. Les voy a poner un caso acá, me mete un poco en problemas. Yo en la oficina jurídica encontré 100 abogados, 100, 1.00 abogados, 100 abogados en la oficina jurídica. Eso no puede pasar. Y esos contratos, esos 100 abogados que encontró usted, ¿quién los había contratado? ¿Su antecesora o...? No, digamos que son contratos que vienen de muy atrás, pero también hay personas, hay otros que son funcionarios, digamos, funcionarios. Entonces, yo lo que tengo que hacer acá es, como en los demás departamentos me piden abogados, entonces los estoy sacando de ahí 30, 40 para enviárselos. En vez de contratar abogados, por ejemplo, una dirección me pide tres abogados. En vez de yo irlos a contratar, estoy redistribuyendo esa planta para no tener que hacer esos contratos. ¿Sí me entiendes? Entonces, de esos 100, ya enviamos 20 a otras dependencias, pero puedo enviar otros 20, facilito. Y al final, que es el estudio que estamos haciendo de cargas, yo creería que una oficina jurídica en DPS, que tiene mucho movimiento, podría funcionar con 50 o con 60, pero no con 100, es que 100 es demasiado. Entonces, esas son las cosas que estamos en la reingeniería que estamos haciendo acá, porque de todas maneras, en la medida en que haya más empleados de los que se necesitan, pues hay ahí, de una u otra forma, un detrimento para la nación. Lo otro, quisiera devolverme un momento a las causas de este recorte o congelamiento, sobre todo aprovechando su experiencia en el Congreso. Una de las argumentos que da el gobierno, que da el Ministerio de Hacienda, es que se había hecho cuentas, aparte de los ingresos que no se dieron por tema de crecimiento y de cómo va la economía, es que se ha hecho cuentas de unos litigios que tenía la DIAN y que se tenían que solucionar a través de un proyecto de ley que era para arbitramiento de litigios. Ese proyecto no avanzó del Congreso, no pasó nada, entonces ahí quedaron faltando 10 billones de pesos de esos 20 que toca recortar. ¿Usted que conoce el Congreso sabe qué fue lo que pasó? ¿Ha sido siempre como esas trabas que hay de la oposición o fue un problema el gobierno que no hizo el trámite como debía ser? Porque pues es una cifra considerable que si hubiera pasado pues haría el recorte más bajito. Mira, yo creo que son múltiples factores. Ese es uno, ese es uno y pues aquí yo no podría, no estoy en las entrañas del Congreso para saber si fue falta de gestión nuestra o fue que dentro de esa lógica que está manejando hoy la oposición pues se están oponiendo a todo lo que presenta el gobierno. Pero ese es solo un factor. Hay un factor muy importante y es que el bajo recaudo obedece también al bajo crecimiento de la economía. Aparte de que se hizo mal el cálculo, pues se hizo muy optimista el cálculo, digamos, de recaudo, influye que la economía creció solo 0.6% el año pasado y eso pues obviamente redunda en que los empresarios pues pagamos menos impuestos porque no crecimos, algunos perdimos, etc. Entonces se paga menos impuestos. ¿Y por qué es tan importante esta pregunta de ustedes? Porque aquí hay que hacerle un llamado al Banco de la República porque yo no sé si ustedes vieron, hace poquito puso un tuit, aquí lo tengo, donde dice que la inflación pasó en un año de 13.34 a 7.16. Es decir, bajó 6 puntos bajo la inflación en ese año. Pero las tasas de interés en el mismo lapso bajó 1.25. Entonces eso hace que haya ahorita una brecha de 4.93 puntos. Es decir, entre la tasa de inflación que está en 7.1 y las tasas de interés que están en 11.75, hay casi 5 puntos de diferencia. Yo me puse a investigar hacia atrás qué ha pasado con la tasa de interés en otros gobiernos y encontré que desde 2001 a la fecha es la brecha más alta que ha habido, 5 puntos. Siempre encontré tasas de interés 1 o 2 puntos por encima de la inflación. Y en este gobierno particularmente las tasas de interés están 5 puntos por encima de la inflación. ¿Eso qué hace? Pues que se detenga el consumo y el crédito. La gente no quiere comprar casa. La gente no quiere cosas. Y eso afecta el tema de la infraestructura y de la construcción. La gente no quiere comprar carro porque con esas tasas de interés que el banco las tiene a 11.75, pero los bancos las tienen casi a 20, 19, 18% anual, la gente no se quiere endeudar. Y eso detiene el consumo. Y obviamente eso redunda en que haya menos ingresos a la diana. Y por eso es que nosotros hacemos ese llamado al Banco de la República, respetando su autonomía desde luego, que ya hay un margen suficiente para bajar esas tasas 2 o 3 puntos. Pero cada vez que la inflación baja 2, 3 puntos, ellos bajan 0, 25, 0, 50. Como que da un temor a bajarlos sustancialmente para ver si este país despega y crece. Eso yo lo he venido comentando con muchos empresarios y ellos están de acuerdo con esto. Sí, Gustavo, también algunos ex directores de la DIAN, Juan Ricardo Ortega, Alessandro Junco, han criticado al saliente director de la DIAN, al ministro de Comercio, Luis Carlos Reyes, y han hablado de un problema de gestión, de falta de gestión para poder cumplir con esa meta de recaudo. ¿Qué opinión tiene usted al respecto? Pues mira, no hemos podido evaluar si la merma en el recaudo obedece a falta de gestión o a lo que les acabo de contar, de un bajo crecimiento y por lo tanto menos pago de impuestos de los empresarios y de las personas naturales. Me quedaría muy difícil saber, porque no tengo en la mano un estudio que diga que se dejó de recaudar por baja gestión. No tenemos un estudio que nos diga eso. Pero la gente comenta y podría tener algo de razón o podría ser una mezcla de las dos cosas. Baja gestión y también baja novencia. Uso, usted estuvo en el Consejo de Ministros en donde Petro y Bonilla dieron esa indicación del recorte del 5,6%. ¿Usted estuvo presente en ese consejo? Sí, fue este lunes festejo. ¿Qué les dijo el presidente? ¿Cómo fue esa reunión? ¿Qué surgió de allí? ¿Cuál fue la indicación del presidente? Cuentan que el presidente estaba muy molesto, muy incómodo. ¿Es así? ¿Cómo fue ese encuentro? Es que el presidente tiene una obsesión, si se puede llamar, porque nosotros le podemos cumplir a las comunidades más olvidadas de Colombia. Todos los consejos del ministro nos están recalcando como que tenemos que cumplir los compromisos que tenemos con el agua, con los acueductos, con las vías vecinales, etcétera. Y a él le duele que ese recorte se vaya a los gastos de funcionamiento, perdón, a los gastos de inversión. Y nos pide, lo que nos pide en general es que tratemos de que ese 5,6% no toque la inversión, sino que busquemos dentro de los gastos de funcionamiento ese 5,6% para poder cumplir esa meta de los 20 billones. No tanto lo molesto, yo le siento tristeza de que esos 20 billones dejen de ir a las regiones, dejen de ir a superar esa pobreza extrema que tenemos en Colombia. Pero en general, ¿cómo estuvo el ambiente de ese consejo de ministros? Porque da mucha expectativa y pues se sabe que meterle tijera al trabajo y que cada entidad dice no. De hecho, me llamó la atención ayer el viceministro de Hacienda en una charla dijo que ellos presentaron todo, pero estaban muy temerosos de que los ministros llegaran y dijeran, no, yo aquí no puedo, el otro dijeran, no, y que finalmente el recorte no se diera. Que para ellos fue sorpresivo que se aceptaran los 20 billones por parte de los demás ministros. Fue al contrario, fue al contrario, digamos que nos quitó la atención porque el anuncio de la semana pasada sí había sido más terrible. Fue que arbitrariamente el ministro de Hacienda o su equipo dijeron les vamos a recortar a cada entidad tanto y nos decían en dónde. Y nosotros, uy, no, de ahí no, no pueden recortar. Por favor, tengo compromisos, tal cosa. Y después cuando él hizo el anuncio en el consejo de ministros de que nosotros, cada entidad podría decir de dónde recortar, nos causó un alivio. Eso fue al contrario. Digamos que este consejo de ministros fue mucho más agradable para nosotros, los ministros y directores, porque ya nos dio la oportunidad de reunir todos los equipos financieros y todos los equipos directivos de los ministerios y las direcciones para preguntarles en dónde puede sobrar, en dónde podemos sacar un poco de dinero para aportar a ese déficit. La prueba no fue tan tensionante. Yo creo que antes de todo descansamos, dijimos, bueno, lo que sí fue que nos dieron 48 horas para decir de dónde salía el 5 o 6 por ciento y ayer estábamos todos corriendo, mandando ya, pues, el reporte. Sí, Gustavo, bueno, entendiendo las limitaciones de su cargo, usted es hoy en día un funcionario público, pero no podemos dejar de preguntarle cosas de política hasta donde usted puede hablar. No queremos meterlo en lío, ni más faltaba, pero usted es un hombre con ascendencia en el gobierno, es un hombre fuerte en el gobierno Petro, cercano al presidente, siempre opina lo que cree, más allá de si eso cae bien o cae mal. Y quiero aprovechar este espacio para hacerle un par de preguntas de política hasta donde pueda contestar. Y la primera tiene que ver con ese ruido que se ha armado en el país en torno a la posibilidad de una constituyente, no necesariamente que pase por el Congreso, sino amparada en los acuerdos de Paz con Asfar. Se arma una tormenta, usted la ha seguido de cerca. ¿Usted cree que es posible convocar una constituyente basándose en el acuerdo de Paz con Asfar? Mire, la necesidad de la constituyente nació de esa imposibilidad que ha tenido el presidente de hacer pasar sus reformas sociales en el Congreso. Se presentó una reforma a la educación, que ya va mal. Se presentó una reforma a la salud, que se cayó. Hay dos andando, la reforma laboral y la reforma pensional. Ahí, chilingueando prácticamente con los tiempos muy medidos, la pensional tiene el tiempo exacto para aprobarse antes del 20 de junio con mucha probabilidad de que no alcance el tiempo. Entonces, cuando él ve esa frustración de que todas esas reformas sociales que además él prometió en campaña, no se las inventó ya estando en el gobierno, sino que en campaña hizo esas promesas, de esos anuncios, de esas reformas. Y al ver que no hay un Congreso que responda dentro de la lógica de la democracia representativa a los intereses del pueblo, sino a los intereses corporativos, pues él dice, bueno, el pueblo tiene que autoconvocarse. Eso lo ha dicho él. Digamos, había una mala interpretación acá, porque el presidente lo que dice, el pueblo tiene que autoconvocarse y exigir que haya una asamblea o constituirse como constituyente primario en la asamblea permanente para que exija que el Congreso trabaje o hacer esas leyes dentro de una asamblea constituyente. No es que el gobierno convoque una constituyente. Lo segundo que apareció es que en el acuerdo de paz, que cuando él le dice a Santos, usted no lo leyó, realmente sí hay esa herramienta. No sé si el presidente la vaya a usar. La verdad, de esto no hemos conversado. Pero usted cree que entonces sí existe esa posibilidad. O sea, ¿usted cree que el gobierno podría acudir al acuerdo de paz para convocar a la constituyente? Pues depende de la interpretación que le den. Yo creo que, no sé si esto tendría que ir a un control constitucional, pero digamos, la interpretación que le da el gobierno a esa parte del acuerdo es que sí se podría. Pero yo no sé si el tiempo alcance, porque lo que sí tenemos claro todos los funcionarios que conocemos al presidente Petro es que él es un demócrata y él no se va a saltar nada que no esté escrito ni en las normas, ni en las leyes, ni en la constitución. Entonces, seguramente deberán estar buscando algún mecanismo, pero hoy, digamos, no hay nada concreto, ni constituyente por parte del pueblo que tendría que surtir tres estados. El primero, recoger más de cinco millones de firmas. Y el pueblo, como tal, por medio de una ley de iniciativa popular, puede convocar la constituyente. Pero eso tiene otro talanquera, y es que eso tiene que pasar sí o sí por el Congreso. El Congreso tiene que darle un aval a la solicitud de esa ley. Tiene que tramitar esa ley de iniciativa popular que el pueblo le encomienda al Congreso tramitar a través de cinco millones de firmas. Eso es una posibilidad. Pero, pues, ya entra el tema de los tiempos. Estamos a dos años, y entonces, recogiendo ese número de firmas, yo creo que no se gasta menos de cuatro, cinco, a seis meses. Después del Congreso tramitando esa ley, no sé cuántos meses más, y después tienen que pasarle la orden a la registraduría para que convoque unas elecciones, y yo le calculo entre esas tres cosas un año y medio. Entonces, vale la pena hacer una constituyente ya al finalizar. Eso lo sabrá el presidente. Como le digo, no ha sido objeto de una charla dentro del Consejo de Ministros. Pero, si está latente... Es que le quería comentar otra opción también que se baraja entre esas posibilidades de la constituyente, y es la que habla el exfiscal Eduardo Montealegre. Que él dice que puede ser por decreto. O sea, no habría que pasar todo esto que nos estaba contando. ¿Usted lo ve viable o cómo cree que podría ser? ¿Por qué él habla de esa opción también? Yo creo que el equipo jurídico tiene que estar mirando esa posibilidad. Pero, digamos, si eso sucediera, aquí hay una cosa clara que el presidente ha dejado claro, y es que él no haría una constituyente para reelegirse ni para ampliar su periodo. Él lo ha dicho varias veces, y sin embargo la oposición vuelve y recalca que es para instalarse en el gobierno, atornillarse en el gobierno varios periodos. Él lo ha dejado claro varias veces. Entonces, el afán del gobierno es que este país cambie. Y para cambiarlo hay que hacer reformas, porque si nosotros encontramos un país en la pobreza, con 19 millones de pobres, 7 de ellos que no comen 3 veces al día. Si nosotros encontramos un país que es de los más desiguales de la tierra. Si encontramos un país inmerso en la corrupción, y si encontramos un país inmerso en la violencia, es porque no está funcionando bien el país. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues unos cambios. Él ha tratado de hacerlos por el Congreso y no ha podido. No sé si aprobando la pensional, ya nos quedan una semana, pudiera cambiar de parecer y decir, bueno, vamos a insistir por la vía legislativa. Pero, digamos, son cosas que no puedo especular. Gustavo, si Petro en determinado caso, usted dice que recoge lo que ha dicho el presidente, que hasta ahora ha dicho que él no quiere reelegirse, que esa no es la idea, pero en política cualquier cosa puede pasar. Y hoy muchos piensan algo, pero en un futuro muy cercano la opinión puede cambiar. Y por eso quisiera hacerle esta pregunta. Si Petro en un futuro cambia de opinión y a través de algún mecanismo convoca una constituyente y se plantea la reelección del presidente Petro, ¿usted lo apoyaría? Es una pregunta difícil porque, digamos, que en política la coherencia, digamos, es como el bien intangible más grande que tenemos algunos políticos. Y entonces nosotros coherentemente hemos dicho él no se va a reelegir. Ya en ese estado, en ese momento, tendría que llegar para uno saber qué posibilidad tomar. Pero hoy yo diría que no. No sé en ese momento porque la promesa del gobierno fue estar cuatro años. Pero yo no sé las circunstancias políticas. Hay una base bastante importante que le está pidiendo que se reelija. Yo lo que puedo dar fe es que él ha dicho que no. Hasta hoy él ha dicho que no. ¿Y usted le pide que se reelija Petro como Isabel Cristina Zuleta, la senora del Pacto Histórico? ¿O usted le dice, presidente, cumplamos con lo que prometimos en campaña? Usted está cuatro años en el poder. Hagamos lo que podamos hacer en cuatro años por las vías institucionales. Nada de constituyente, nada de reelección. ¿De qué lado está usted? Yo estoy porque a la gente hay que decirle la verdad. Siempre a la gente hay que decirle la verdad, duela o no duela, o toque o no toque, callos, pise o no, pise callos. Yo pienso que él le hizo una promesa a la gente y yo tengo la confianza de que él la va a cumplir. El otro tema que está ahora muy en conversaciones frecuentemente con respecto a la relación gobierno-congreso, que es lo que estábamos discutiendo anteriormente, es lo que tiene que ver con el escándalo de la unidad de gestión de riesgos. ¿Usted cómo lo ve? ¿Le parece preocupante? ¿Cree que efectivamente puede minarle gobernabilidad al gobierno o por el contrario puede ser una oportunidad para fortalecer esa gobernabilidad? No, el caso es terrible, es lamentable. A mí me ha causado tristeza porque nosotros llegamos aquí con una bandera anticorrupción y doy fe que la gran mayoría de los funcionarios la hemos cumplido y la estamos haciendo cumplir dentro de las entidades. Tiene un trabajo de mucha transparencia, de mucha austeridad, etcétera. Pero nos falló por el lado más flaco que es el que le ha fallado a todos los gobiernos, que es la unidad de gestión de riesgo, porque es una entidad que maneja el efectivo del gobierno. Porque como su nombre lo indica es para atender desastres, pues usted no le puede decir a una montaña que acaba de caer encima de un barrio, no, esperen, vamos a hacer una licitación para traer la maquinaria, para quitar la tierra. Tienen que llevarla en dos horas. Entonces eso hace que estas personas puedan tener un cash, digamos, un efectivo en la mano para llamar a los ingenieros que haya en la zona y tengan maquinaria a decirle, bueno, metan eso allá y ahí es donde empieza la corrupción porque no tiene controles y preciso estalló en la entidad que no tiene controles porque en las demás ustedes no han visto casos de corrupción, ahí ha habido algunas cosas, digamos, pequeñas que se sustanan con las que no estamos de acuerdo. El mismo presidente a través de su secretario de transparencia hizo investigar la UNG, RG y nosotros también hicimos la denuncia ante la fiscalía, pero lo que hicieron estos tipos es imperdonable. O sea, estos son unos zampones de marca mayor, robarse la plata a manos llenas. Además, negociando ahora un principio de oportunidad para quedar libres y sin ningún obstáculo para irse a comer los billones de pesos que se robaron o cientos de miles de millones que se robaron. De hecho, el presidente, y yo lo apoyé en esa iniciativa, le ha pedido a la fiscalía que estos señores no pueden quedar libres si no devuelven lo que se robaron. No obstante que el principio de oportunidad simplemente les ofrece unas garantías y unas rebajas para que delaten a otros que aparte de delatar a los demás tengan que devolver el dinero que se robaron. Porque es inaudito que la fiscalía les vaya a dar una libertad completa sin que ellos devuelvan el dinero que se ha robado. Sí. Gustavo, Olmedo López en una entrevista con Vicky Dávila, directora de semana, decía que en el gobierno funcionó un cónclave que era una especie de comité cerrado de funcionarios, ministros, directores de departamentos donde se decidía toda esta trama de corrupción. Cuando usted leyó eso, Gustavo, usted siempre ha tenido la bandera anticorrupción por años, ¿qué sintió? ¿qué pensó? ¿cómo se imaginó ese cónclave? ¿usted cree que eso sí funcionó como dice Olmedo? Él ha dado nombres como el del ministro del Interior Luis Fernando Velasco, se ha hablado también de Carlos Ramón González, director en ese momento del DAPRE. ¿qué piensa de ese cónclave que cuenta Olmedo? Bueno, primero que ojalá más rápido que pronto entregue pruebas de lo que ha dicho, porque considero que todo lo que ha denunciado es bastante grave. Y si él entrega pruebas de todo lo que ha dicho, pues obviamente ahí tienen que rodar cabezas. Pero el ministro se ha defendido diciendo que él no tiene pruebas, hay que esperar que la fiscalía recaude esas pruebas y las escribo, las muestre y llame a los implicados. Muy grave si existió ese cónclave, muy grave. Yo no lo descarto ni puedo dar fe de que existió, yo nunca fui invitado a esos temas, he preguntado con mis amigos y tampoco, pero digamos puede ser reuniones de personas que van a una oficina, a decir, mira, está complicado pasar tal proyecto, etcétera. ¿Cuál es la participación de estos partidos políticos en el gobierno? Eso se hace en todos los gobiernos. No estoy diciendo si es bien o mal, estoy descontando cómo funciona. Pero de ahí a que esto haya, digamos que el gobierno nos haya dado una orden. Yo, por ejemplo, llevo aquí, voy a cumplir tres meses y jamás, yo lo puedo decir aquí abiertamente, nunca he recibido un solo mensaje del presidente diciéndome, ayúdame con esta hoja de vida, nunca. Y yo he preguntado con los otros ministros y tampoco, el presidente no se mete en eso. Y menos a ir a darles plata, menos, conozco a Petro como la palma de mi mano en el sentido de la ética y el manejo de los dineros públicos y es un hombre que ha luchado contra la corrupción toda la vida, jamás nos daría una orden para que nosotros saquemos plata de la entidad para ir a pasársela a un congresista, eso sí, mira, lo descarto, meto mis manos al fuego, pero pudo haber pasado ya desde otros, digamos, niveles de la administración y en el Congreso, pudo haber pasado, pero por eso estamos esperando las pruebas de los señores Ormedo y de Snyder Pinilla porque hasta ahora han sido denuncias en los medios, no ha habido, digamos, concretamente una presentación de pruebas. Pero, ¿qué tanto cree usted que esto está torpedeando los procesos legislativos? Está hablando usted de la reforma pensional que se espera que pueda pasar, pero estos escándalos, muchos lo han llamado incluso el fuego amigo, están haciendo que las cosas se compliquen más en el Congreso o cómo cree que esto puede desenvolverse, cómo hacer para que esto permita que las reformas puedan pasar y no las trabe más o qué se puede hacer ahí? Yo siento que el escándalo sí ha afectado el trámite normal del Congreso porque es que además están implicados los presidentes de las dos cámaras, no son dos simples congresistas, presidente de Cámara, presidente de Senado y además prácticamente que las denuncias recaen más sobre esas dos personas. Entonces, esto sí ha afectado. Yo no sé en la lógica, digamos, del pensamiento mafioso de las personas que están detrás de todas estas cosas si puedan de repente también chantajear a sus presidentes para decirles estas reformas no pasan o tal cosa, no sé. Pero yo estuve en lo que yo llamo el nido de ratas y ahí pasa de todo. No descarto nada. Realmente ahí puede pasar de todo. Sí. Gustavo, un par de preguntas finales. ¿Usted cree que el pacto histórico tiene con qué ganar las elecciones del 2026? Sí, nosotros, mire, el golpe del saqueo este de la unidad de gestión de riesgo es un golpe reputacional muy fuerte. Entonces, nosotros tenemos que reconocerlo y lo hemos reconocido. que nos golpea una bandera que electoralmente digamos es muy fácil de vender que es la bandera de la anticorrupción. Si nosotros logramos recomponer de aquí a dos años esa reputación que se perdió, esa bandera anticorrupción que estamos perdiendo, yo creo que tenemos posibilidades. Porque en lo de gestión a mí no me cabe duda de que va a haber y ya hay una buena gestión, el campo se está transformando, se le está entregando tierra a los campesinos, se está disminuyendo la pobreza, un poquito más lento de lo que quisiéramos, pero ya hay unos recortes de la pobreza extrema, se está avanzando en la deforestación, se ha disminuido, este año creció un poco, pero digamos el año pasado tuvo un decrecimiento espectacular, el turismo está creciendo, la economía contra todo pronóstico porque lo que se decía en campaña era que Petro iba a acabar con la economía, iba a acabar con Colombia que le iba a volver en Venezuela, pues no se ha acabado, la economía mantiene unos niveles de inflación aceptables, digamos mucho más bajos de los que recibimos, el dólar ha tenido un precio mucho más bajo del que recibimos, el desempleo está manejable, la inversión extranjera crece, en fin, digamos que hay unos síntomas económicos, macroeconómicos que nos hacen pensar que se está manejando la economía con responsabilidad, aquí el presidente no ha llegado a hacer locuras, que era lo que la gente pensaba, o a expropiar a la gente o a quitarle las tierras, antes se las está comprando y cada rato le hacemos llamados a los terratenientes que tienen tierra improductiva para que la vendan, no para expropiársela, entonces yo creo que al final de los cuatro años si logramos recuperar la bandera anticorrupción, si logramos mostrar que no es capaz de gestionar, porque la gestión es otro capítulo aparte, de eso podemos hablar, y que logramos hacerlo de manera transparente, hay una buena posibilidad de que el presidente sea elegido, digamos, hoy, según las encuestas, bueno, algunas le dan un cuarenta y tanto de popularidad, otras treinta y tanto, nosotros necesitaríamos subir esa popularidad o esa aceptación por lo menos al 50%, si queremos tener una posibilidad por lo menos de competir en el 2026. Ya que usted ha hablado de gestión, quisiera hacerle una pregunta que se ha debatido mucho de la ejecución del gobierno del Ejecutivo. Según las cifras que presentó Hacienda en el DPS a mayo, una ejecución del 1026 frente a un promedio nacional del 29. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué la ejecución ha sido tan baja? ¿Qué es lo que dificulta ejecutar más? Yo nunca había estado dirigiendo una entidad del gobierno y ya, digamos, uno por fuera especula y mira, pero ya uno dentro de los monstruos, esos son los monstruos que son difíciles de mover, es cuando uno empieza a entender las cosas. Cuando, digamos, cuando el presupuesto cabalga o rueda sobre unas mafias de contratación, ese presupuesto vuela, es muy fácil ejecutar. Que era lo que hacían, digamos, acá en el DPS en el pasado las anteriores administraciones, que son las que los tienen en problemas y tienen en la cárcel a Ciro Ramírez y al subdirector de esta entidad. Y es, entreguémosle eso a unos contratistas amigos que me le den una parte al alcalde, otra parte para el senador, otra parte, y entregan la plata a manos llenas. Y entonces, van a mirar uno los niveles de ejecución de esas entidades en esa época, eso en agosto ya no había plata, porque eso, entregarla a la topa a Tolondra es muy fácil. Yo acá, en cambio, ¿qué me he encontrado? Que es muy difícil. Por ejemplo, yo llegué acá ya para firmar un contrato de los pasajes, el otro de, bueno, siete o ocho contratos y yo dije, no, un momentico, yo no voy a firmar nada si yo no sé ni de qué se trata esto, déjenme estudiar y me demoré un mes reafirmando que eso sí valía, que el estudio de mercado correspondiera con el precio que me están vendiendo. Entonces, muy cautelosos nosotros en el gobierno porque en el pasado pues el procurador, el contralor que lo elegimos en el Congreso son amiguitos de este de acá, no nos tocan, nos dan impunidad, nos tienen paciencia, nos garantizan otra cosa. Nosotros no, nosotros tenemos como debería ser una procuradora que es de la oposición. Yo digo como debería ser porque es que incluso alguna vez presenté un proyecto en ese sentido pero no duró ni un día que los órganos de control deberían estar en manos de la oposición en una democracia. Entonces, eso hace que nosotros nos cuidemos más para ejecutar y nos demoremos más. Y yo le dije a todo el equipo que lo he reunido varias veces, mire, yo prefiero que en el noviembre me digan ese Bolívar no ejecutó y es un inepto a que me digan que soy un corrupto. Entonces, si uno se asusta que tengo mucha plata y no la estoy gastando y empieza a soltarla ahí es donde viene la corrupción. Entonces, yo le he dicho no, vamos a gastarla. Yo les garantizo a ustedes aquí en este micrófono, en esta pantalla que nuestra división va a estar por encima del 90%. Yo la recibí en 3%. Ya la llevamos como en el 13%. Y en agosto tenemos un estimativo de llevarla al 45%. Pero es porque yo llegué con mucha cautela a revisar cada contrato y ver que sí se entregue con transparencia. Si yo lo entrego a quienes venían ya de atrás, pues yo le digo no, a prórrogas y a quitas, no, no. Aquí todo se está haciendo con licitaciones, con subastas públicas, transparentes, yo las publico porque es que eso es lo que necesita. Entonces, eso es lo que hace que este gobierno haya tenido más bajos niveles de ejecución y que la ejecución se demore en despegar cada año. Pero al final ustedes van a ver que vamos a ejecutar. Solo que, diferente al pasado, yo no tengo amigos en la Contraloría ni en la Procuraduría para hacer locuras y decir que por allá de pronto me salvan la vida. No, nosotros tenemos que hacerlo correctamente porque nosotros no tenemos ni amigos ni tenemos la costumbre de robar sino que tenemos que ejecutar limpiamente así sea más bajita la ejecución. Sí. Gustavo, en dos meses el gobierno Petro llega a la mitad de su mandato, viene el tramo final, los últimos dos años que para muchos realmente es un año porque el último año es la campaña presidencial y todo cambia. Tres consejos para Petro de aquí a futuro en estos dos años que le quedan. ¿Cuáles serían? Muy puntuales. Los he dado en los consejos de ministros, uno es digamos hay que recuperar la confianza de la gente en que el gobierno está haciendo las cosas de manera transparente porque eso golpea mucho no solo la reputación sino la legitimidad también. Digamos que nosotros tenemos que trabajar en eso y la respuesta es nunca les he pedido algo contrario. Entonces le digo bueno, entonces tiene que ser a través de unas comunicaciones eficientes que la gente sepa de cómo se están manejando las entidades. Eso es lo segundo. Lo segundo, hay un debate de cuál va a ser el legado del presidente. ¿Cierto? Porque uno ya sabe que el legado de Uribe fue la seguridad, el legado de Santos fue la paz. Bueno, Duque a mi manera de ver no dejó un legado pero nosotros sí queremos dejar un legado y ese legado tiene que ser la justicia social. ¿Cierto? Entonces nosotros tenemos que enfocarnos y él es lo que nos ha pedido y eso ha tenido un costo político alto enfocarnos en las regiones más olvidadas porque cuando ustedes ven las marchas de la gente son grandes en las ciudades porque las ciudades pues tienen su alcalde y de una u otra manera se manejan pero nosotros hemos incidido más en la política regional de pueblos que no son muy digamos numerosos en términos electorales pero a donde él quiere llegar llevar el estado porque nunca ha estado presente y eso redunda en que si hay mayor justicia social digamos se desactive uno de los grandes digamos elementos que conforman la guerra que es la injusticia social entonces si el gobierno desentra en cumplir su palabra de la justicia social de hacer que la pobreza disminuya sustancialmente que las brechas de desigualdad disminuyan sustancialmente vamos a tener un gobierno que trabajó por la justicia social y ese sería su legado o sea enfocarnos ya en un legado porque tenemos varios la educación es muy bueno y él ha aumentado el presupuesto pero miren ya llega uno al congreso y empiezan a meterle artículos a la reforma educativa y también entonces se daña ese legado pero digamos dentro de la justicia social también está el componente de educación y él está haciendo un esfuerzo muy grande para que esa educación sea gratuita en la educación superior ya hay en el año pasado 50 mil cupos nuevos gratuitos en la educación superior él quiere llegar a 500 mil no sé si alcanza el tiempo pero si llegamos a 250 mil nuevos jóvenes que estudien de manera gratuita en la educación superior esto también sería un legado muy grande digamos es enfocarnos ya como hay dos años y dos meses para terminar enfocarnos ya en dos o tres cosas y desarrollarlas no hacer mil que no dejen una huella sino dos o tres que dejen huella usted ya pasó por el congreso y ahora está en el ejecutivo ya conoce esas dos partes del sector público que es lo que menos le ha gustado de trabajar ahora como empleado público pues yo nunca había sido empleado y a mí me gustaba mucho ir a Miami a ver a mi hijo mensualmente ya no puedo porque ya me toca pedir permiso tiene que ser un decreto presidencial tiene que firmarlo el presidente así sea paraíso uno un fin de semana porque yo nunca me había ausentado de acá en tres semanas entonces en todo este tiempo solo puedo ir una vez eso digamos lo único que no pero el resto a mí yo mire yo se lo digo con mucha alegría y no sé si en mi notas yo estoy muy enamorado de la entidad y yo le he cogido amor a la entidad porque cada vez que uno va y entrega una obra aquí hacemos obras chiquitas nada más placas huellas una escuelita una plaza de mercado solo obras pero cada vez que uno entrega una obra de esas ustedes no se imaginan la felicidad de la gente una persona que tuvo por décadas su camino vecinal inundado o embarrado en época de invierno inaccesible digámoslo y que vea una placaboya las sonrisas están pensando es lo que le paga a uno ese trabajo o sea que yo estoy muy muy enamorado estoy haciendo reingeniería de toda esta entidad yo estoy muy seguro que al final de año vamos a dar muy buenos resultados tuvimos que recomponer la información de infraestructura de una manera que ustedes no se imaginan dos meses cuarenta personas buscando información porque pasa que por ejemplo a esta entidad están entrando quinientos funcionarios nuevos porque hubo un concurso y esos quinientos funcionarios que ganaron el concurso desplazan a quinientos que estaban acá y que tenían la memoria de la entidad porque muchos llevaban varios años y estos no saben el trauma que generan esos concursos no deberían ser tan grandes deberían ser más de cincuenta personas el otro año otras cincuenta pero no aquí hubo un concurso creo que fue el año pasado o el pasado que ganaron quinienta personas y sacan quinienta personas de DPS eso me genera un trauma terrible entonces estamos tratando de que esas personas que se fueron pues nos dejen algo de la memoria mirar a ver de qué otra manera los podemos tener en otro tipo de contrato eso pero en términos generales yo creo que cuando uno hace las cosas con amor y con pasión van a salir bien no hay forma de que salga mal y yo aquí le estoy metiendo esas dos cosas mucho amor y mucha pasión a este trabajo Gustavo y pregunta final 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 no descarta volver a competir o volver a hacer un ejercicio de medir de poner su nombre a consideración en unas elecciones presidenciales en el 2026 por ahora no yo por ahora estoy enfocado en esto digamos yo necesito mostrarle al país que soy capaz de manejar una entidad esta es una de las entidades más grandes que tiene el gobierno si yo ya le puedo mostrar al país que no me quedó grande que di resultado ya uno podría empezar a pensar en otras cosas pero yo ahorita estoy centrado en esto se lo digo sinceramente yo no soy una persona así con mucha adicción al poder y esto aquí me está gustando yo a mí me gustaría acompañar al presidente hasta el final si él lo considera pero esto me está gustando mucho claro bueno muy bien pues Gustavo Bolívar director del DPS gracias por estar aquí con Semana haber conversado sobre en dónde piensa hacer ese recorte cuál es su opinión sobre ese recorte en una entidad tan esencial para el estado como el DPS y obviamente aprovechamos para hablar de política y temas varios así que le agradecemos mucho Gustavo por su tiempo con Semana muchas gracias bueno a ustedes también muchísimas gracias y a todas las personas que nos siguieron sigan conectadas con toda la información en Semana.com gracias por ver el video gracias por ver el video Gracias.